La historia que vivimos fue siempre la locura de dos enamorados que no se conocían Antes todo era maquilloso, que al tiempo complicado A veces es imposible y otras veces demasiado Necesito la mirar, que me ayude sin preguntar Necesito la mirar, que me ayude a olvidarte Necesito la mirar, que esté encierto a mi lado Necesito la mirar, que me viena de la mano No hubo nada lógico, por todo el esperado Ha sido una aventura, que nunca he olvidado Pero no me parecida, que aunque quiera tenerlo Lo llevo a por el lado, y por eso me hace tanto Necesito la mirar, que me ayude sin preguntar Necesito la mirar, que me ayude a olvidarte Necesito la mirar, que esté encierto a mi lado La historia que vivimos fue siempre la locura de dos enamorados que no se conocían Antes todo era maquilloso, que al tiempo complicado Necesito la mirar, que me ayude a olvidarte Necesito la mirar, que esté encierto a mi lado Necesito la mirar, que esté encierto a mi lado Necesito la mirar, que me ayude a olvidarte No jugó nada lógico, fue todo un experto Ha sido una aventura que nunca lo olvidamos Y recuerda me pareciera que aunque quiera tenerlo Lo llevo a otro lado y por eso me hace tanto Necesito una vida, que me ayude a olvidarte Necesito una vida